A Uyus y a Shide la venganza de las hortalizas asesinas. Papá se miró los pies, que le ocurrió exactamente a la tribu que te dio la receta. Le pregunté, yo no recuerdo que me lo hayas dicho. Fueron estos engullidos, dijo papá. Por eso, por gigantes hortalizas mutantes. O sea, que todo esto es por tu culpa, le berreó la señora canija. Y ahora todos vamos a morir, tú, idiota, cerebro de mosquito. Se le va la fuerza por la boca, le dijo papá. Debí extenderme con uno de los ingredientes, pero solo es eso. La poción perderá su efecto pronto, y todo volverá a ser normal, como siempre. ¿Pronto? Preguntó el policía mallardo. ¿Cuándo? Oh, bueno, como en un minuto. Todo el mundo lo miró con recelo, o en una hora, o un día, o... Todo el mundo gruñó con desesperación. Sin vergüenza, le aguché el cura, poniéndole las manos alrededor del cuello de papá. De pronto, la puerta de la comisaría se abrió. Apareció, sonjarroneando, una berenjena, regondeta y brillante. Él agua está herviendo, y la presidenta patata tiene hambre. El brócoli y la berenjena se dirigieron a los otros, con una mirada así. Bien, ¿quién será el primero con la olla? Primero, el brócoli toquiteó al policía mallardo, muy maduro. Ja, ja, para, tengo costillas. Después la berenjena mulló la señora canija, va, muy flaca. Luego, los dos me miraron a mí. Ah, en su punto, el aperitivo perfecto. Y me sacaron de la comisaría. Llegamos a la colina verde. Hasta una gigantesca olla de agua hirviendo. ¡Qué bien, por fin la comida! Ahora o nunca, necesito un plan, ya. Y decidí intentarlo, y quitarme los de encima. De esta manera, la poción perderá todo su efecto, antes de que me cuezan. Pero de repente, ¡ay! Un monstruo nabo me agarró. ¡Eh, señor nabo, por qué tomate se ha sonrojado! El nabo gruñó, y me dejó colgando sobre la olla burbujeante. ¿Por qué ha visto que preparaba en la ensalada? ¿Lo pilla? Ja, ja. Atención, hortalizas, gritó el nabo. ¿Preparada para cocer? ¡No! Cerré con fuerza los dos ojos, y esperé. Esperé y seguí esperando. Y oí un grito de sorpresa del nabo. ¿Cómo? Un repollo y un alambido. ¡Ah! Abrí un ojo, pero ¿qué? No podía creerlo. Así que abrí el otro ojo. Como si no fueran muchas las hortalizas asesinas. ¡Oh, no!